Buenas tardes, queridos amigos. Aquí Ramón Otero llegando al Mayagüem Mall. Así que acompáñenos a dar un recorrido por el Mayagüem Mall, hoy 25 de noviembre de 2016. Espero que disfruten de este paseíto que vamos a dar por los pasillos de Mayagüem Mall. No voy a hablar mucho porque... No hay que hablar mucho para ver lo bonito que se encuentra en el día de hoy en Mayagüem Mall, con sus decoraciones de Navidad. Aquí estamos llegando a la placita navideña, mercado agroartesanal. ¡Gracias! 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 Saludos, 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 ¿para dónde vamos? Vamos para Facebook y YouTube. Vienes para Facebook, vienes para Facebook. Vienes para Facebook, vienes para Facebook. Vienes para Facebook, vienes para Facebook. 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 Saludos, feliz Navidad. 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 Espero que estén disfrutando de este recorrido por el Mayagüem Mall. Saludos, feliz Navidad. Saludos, feliz Navidad. Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a otros países. Gracias, gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. Hay de todo. Saludos, feliz Navidad. Bueno. Saludos, feliz Navidad. 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 Es bastante grande. Saludos. Feliz Navidad. Mucha gente coge miedo, a otras le gustan. Yo pienso que este va a ser uno de los videos más largos que yo he tomado, espero que podamos disfrutar de este recorrido. Saludos. No me salvé. 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 Y eso que no ha llegado la Navidad. No me salvé. No me salvé. No me salvé. No, ¿por qué? No, está totalmente prohibido. La red del mall. No me salvé. 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 No me salvé.